Hey, muy buenas a todos, acá Ariel Master con un nuevo juego Si, estamos con estos jueguitos que son jodidamente hermosos Este se llama Titan Souls Estuve probándolo y es un juego de mierda Pero lo amo al mismo tiempo Es un juego de Rage, se llama la categoría Es como de frustración Es esos de los que son jodidamente difíciles pero igual los querés seguir jugando Y este se trata, o sea, vieron que el anterior que era B es el de Salt and Sanctuary Es enemigos, 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 boss y otra vez enemigos, enemigos Bueno, este juego es únicamente bosses Ahora les voy a mostrar como es Estuve probando como se grababa Y se graba bien El juego está bastante bien hecho Mi alma Está dividida en mi arco, mi flecha y yo Soy un arquero Solo tengo una flecha Solo probé hasta el primer boss Esto está un poco fuerte Obviamente vamos a dejar La música Un poco más Ahí está Muy bien Solo tiene dos controles esto Disparar Hacer que la flecha vuelva Que es con el mismo botón Esquivar Y correr Que es con el mismo botón Por el ojo de ese chabón Au Sí, esquivar Que también es con Sí, bueno Todos los botones se centran en dos controles Que es disparar Y esquivar Lo que lo hace jodidamente encantador Eso es un punto de guardado Y he aquí El primer boss No hay ni enemigos Ni mierda No Salta directamente Al asunto Sí Es muy WTF También Porque Este Se divide Y tengo que Matar al corazón ¿No? Pero O sea Eso que apareció abajo Dejo en subtítulos No es porque el juego Está en chino Sino porque Es un nombre Con letras inventadas Por el juego Y es difícil Si no es que más Porque encima Esas huevaditas De un golpe Te matan Y es re complicado Darle Mierda Y morí Bien Dos minutos adentro Y ya morí Sigamos Vamos a Vamos a Intentarlo No hay todos Esos bosses Pero Vamos a hacer Me parece que este juego Va a ser un boss Por capítulo Porque Estás media hora Con estos bosses O si no Ya lo cortaré Y Serán dos o tres Voces por Capítulo Pero No No Mi flecha Escapa Si me meto acá ¿Qué pasa? Mierda Mierda Morí Crack Me encerré Bueno Ya se dieron cuenta De que se trata Este juego ¿No? Estoy teniendo Recuerdos de Vietnam De De Meat Boy Super Meat Boy Que tampoco la terminé Este Si prometo terminarla Porque lo de Meat Boy Fue por un problema De La partida Que se había borrado Entonces No tuve como Seguir jugándolo Pero Este juego Se guarda solo Así que Estén seguros De que Esta la voy a terminar Buena mierda Ay Corre Corre No Me parece que si Va a ser un Un boss Por capítulo Capaz en el próximo Le pido a mi hermana Que a ver si lo puede jugar Eso va a ser muy gracioso Va a ser Un boss Por invitado Eso sería gracioso Mierda Ese no lo quería dividir No Pero que pajero No Pero la cagué La cagué Ya está Chao niños Escapa 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 Hombre De poca fe Vamos No No Qué lástima Que no los puedo eliminar No No Ah Bien Ya está el corazón afuera No Bien Ataquen por la flecha No No Que no me toquen Digi Evolución Hola Es lo mismo Muy bien Niños Seis minutos Por boss Record Y no sé cuántas muertes No Pa' qué entré A estos Entré Para ver de qué se trataba Este es un cerebro Entré a estos bosses Para ver de qué se trataba Este El cerebro Y al ojo Pero no No los gané Ni mucho menos Solo Entré Morí Y ya está Y a partir de estos dos Ya no tengo idea De qué se trata el juego Esto es una partida De ajedrez Y morí Instantáneamente Jesús Vamos Venga con papi ¿Listo? Ah Ah Le di al ojo Perfecto Listo Soy un crack Soy buenísimo Insta kill Yo esperaba ser peor Para esto Muy bien Niños Ah Mor Muy bien Niños No vieron nada Grinera Chutumadre No Me quemé Me quemé Me quemé Esta es la que va Esa Miren como lo veo No Por qué lo tiré por allá Pajero Tengo Comer algo Una cuchara de vinagre O algo así Tengo de tu madre Que hijo de puta Estoy teniendo pesadillas de Cat Mario Vení, vení, vení Vení ¡Sí! Bien Ahora estás cagado, hermano ¡No! Pero, pero ¿qué le pasa? ¡Ah! ¡Sí! Toma, puta 18 minutos ¡Ah! Pareció una eternidad ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué? Nada, absorbié el alma ¿Me da algún poder? ¡No! Sigue siendo el mismo pajerito o pajerita de antes Muy bien Ahora tengo los tres ¿Qué onda con vos? Ah, hola ¡Ah! 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 ¡Oh! Hola crack Supongo que le tengo que dar ahí en el pecho Pero va a tener que sacar las dos manos para eso ¿Cómo mierda? Tiene que tirar algún momento De punto débil Soy un crack Soy un maldito crack ¿Cómo es posible? Vengan a mi Dineritos Dineritos almitas Oh pero que rica cena niños Ya no podemos ir a la mierda Ay jesús Por fin Vámonos Ahora es cuando el juego se termina acá Era un capítulo Vamos a llegar hasta el próximo checkpoint Y lo vamos a dejar ahí Este juego está bien hecho Hola Ascendí ¿Pero adónde? Uy perdón Hola Decime que hay un checkpoint acá Por favor Que linda introducción al juego ¿no? Llené de muerte, desolación y destrucción No Todo eso me costó hacer un puntito Y son Ocho Ocho No, tiene que haber un checkpoint Bueno Lo voy a dejar hasta acá Voy a buscar el checkpoint por mi cuenta Igual no voy a seguir avanzando Voy a encontrar el checkpoint Y lo voy a dejar hasta ahí Así que va a ser exactamente lo mismo Espero que les haya gustado Comenten, compartan Díganme si les gustó Esta serie Me parece Que la voy a hacer Una zona con Con un invitado ¿no? Para hacerlo un poco más Dinámico Esto No es online así que Va a ser complicado el asunto Pero Para mi es divertido Espero que les haya gustado Y Eso es todo Nos vemos en la próxima ¡Chau! Solo para que vean Acá está el checkpoint Lo encontré Después de otros Cinco minutos de buscar Y como ven No tiene nada activado Ninguna de esas dos calaveritas No hice ningún voz de la zona Y Eso Lo encontré 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 Gracias.